Seguimos en Misión 7 con más información. Hay que ir a Ezeiza, ¿por qué? Porque Juan Carlos Fernández está con un hombre que nos dio una gran alegría el último domingo, Juan Carlos. Sí, Ale, Lourdes, hubo remera rota, lo cual indica que hubo satisfacción, hubo alegría, hubo triunfo, gracias a Charlie Berlock y continuidad de Argentina en la Copa Davis, en el Grupo Mundial. Charlie, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, recién llegado de Miami, ¿cómo se vivió esa situación que terminó siendo angustiante porque se decidía con tu punto? Bueno, más que angustiante, fue muy lindo terminar ganando ese quinto punto. Sabíamos que era una serie complicada, que ellos tenían un gran doble y Dudizela es un rival que se potencia mucho en Copa Davis, pero bueno, por suerte se terminó ganando, que era el objetivo. Charlie, ¿se evaluaba en lo previo que podía complicarse tanto el viernes, por ejemplo, para llegar después a un sábado donde la dupla israelí o que representaba a Israel complicó la serie? Sí, sí, se evaluaba porque, bueno, el viernes con Dudizela era un partido muy complicado para mí, él ya me había ganado unas semanas previas, pero interiormente yo sentía que se podía ganar ese partido y que si ganaba todo se hubiese simplificado. Pero bueno, lo importante y lo bueno en Copa Davis es que es un equipo y más allá que se perdió el doble contra una gran pareja, lo pudimos sacar adelante el domingo. Te estás transformando como una especie de símbolo copero por todo lo que significó esta llegada, los golpes que has dado en la Copa Davis, cuando Argentina estuvo mal, Charlie Berlock siempre estuvo y siempre aportó una victoria decisiva, últimamente. No, no creo que sea un símbolo copero, ni mucho más. La gente te reconoce mucho, lo hemos visto acá en el Seiza. Bueno, sí, la verdad que muy agradecido a toda la gente que siempre me apoya muchísimo, pero la Copa Davis siempre es un equipo, es un grupo y sin la ayuda de mis compañeros no se puede ganar, lo hemos demostrado siempre, no es que un jugador puede ganar una serie, lo más importante es la unión del grupo y que todos tiremos para el mismo lado y me parece que en esta última serie que había mucha presión, lo demostramos saliendo adelante de ese domingo tan importante. Quiero continuar con este concepto, dijiste en el final del partido, te escuchaba en la transmisión, para mucha gente que no lo creía, pero en realidad yo lo quiero festejar con la gente que sí creía en nosotros. ¿Hubo mucha gente que no creía en ustedes? No, no sé, me parece que obviamente es normal que si vas 2-1 perdiendo el Sado, había ciertas dudas, pero yo más que nada me dirigí a todas esas personas que me mandaron mensajes o me hablaron con mucha confianza y mucho apoyo de que lo íbamos a sacar adelante. Para el final, se viene un cambio, digamos que será obviamente de timón, se va Martín Haidt, ya está decidido. ¿Qué futuro imaginás con un nuevo capitán, con alguien que acerque a Juan Martín del Potro en forma definitiva para que sí se pueda potenciar el grupo? No, no, yo no me imagino nada en este momento. Ahora tengo que concentrarme en mi carrera y tratar de demostrar un buen nivel para que en la próxima serie el próximo capitán me tenga en cuenta y ojalá que ahí pueda estar porque siempre es un sueño jugar la Copa Davis. Sin duda sería increíble que esté Juan Martín, porque tanto yo como todos los chicos queremos que él esté, porque obviamente sabemos que es un jugador de otro nivel. Por mucha más remera rota, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. A Charlie Berlos que le dio a la Argentina la posibilidad, chicos, de que Argentina justamente en Copa Davis disfrute de esta permanencia en el grupo mundial, que no es poco porque recuerdan que la serie que se terminó disputando allí en Sunrise, en Miami, en los Estados Unidos, ahí el hombre que pasa. Bueno, se complicó porque perdió Charlie Berlos que el primero, después pudo remontarlo en el final, esta serie de 3-2 que terminó en favor de Argentina y la permanencia con un futuro que todavía no tiene definición. Sabemos que Martín Jaite presentó la renuncia incluso antes de este compromiso ante Israel, que habrá obviamente elección de un nuevo capitán y seguramente el cuadro de situación que implica alguien que tenga buena relación, que no ha podido lograrla, creo que los últimos al menos dos capitanes, con Juan Martín del Potro, sin ninguna duda la raqueta más importante de nuestro país.